Pero yo tengo una gran duda de cómo se evalúan los árbitros. Hildo Quinta es el árbitro que más ha dirigido partido en este campeonato, o uno de los que más ha dirigido partido en este campeonato. Y la verdad a mí me llamó la atención el pésimo arbitraje de ayer. Y digo pésimo porque se equivocó en todo. Falló para los dos lados. Y el partido termina de manera desastrosa. Y termina de manera desastrosa para el espectáculo. Y termina de manera desastrosa para Wilstermann y para Bluming, que sufren un montón de amonestados. Creo que en gran medida por la actuación del árbitro. Evidentemente si un jugador reclama y el otro viene a reclamar y se arma una discusión y se terminan peleando, son responsables ellos. Los dos jugadores, no hay tales. Pero cuando el árbitro hace su labor a tiempo, se evitan estas cosas. Yo creo que ayer fue verdaderamente malo el árbitro. Hoy yo le escribí a mi amigo Alejandro Mancilla para ver si mañana nos puede atender en el laboratorio de fútbol y explicarnos cuáles son los criterios para evaluar a los árbitros. Cuáles son los criterios para sancionarlos en el caso de que se encuentre una actuación sancionable. ¿Cómo se evalúa eso? Sí, porque hay jugadas puntuales y ha pasado en el campeonato. Una jugada del VAR, listo, decidieron mal. ¡Pum! Vamos, sancion. Pero ¿cuál es la forma de mejorar nuestro arbitraje? El VAR ha llegado a nuestro país ya hace un tiempo. Se han mejorado algunos procedimientos, se han mejorado los protocolos de tiempo en algunos aspectos. Algunas veces se tarda un poco todavía. Pero no sé si se ha mejorado el arbitraje en nuestro país. No, para nada. El arbitraje no ha mejorado. Se ha dado mayor justicia, mayor justicia y hago comillas. Pero ¿y por qué no utiliza la comilla? Hay algunas acciones en las cuales, a pesar del VAR, se mantiene la injusticia sobre algunas decisiones. Pero te pregunto. El arbitraje no ha mejorado. ¿Pero por qué ha sido la comilla? Por el criterio. Porque Pablo, lamentablemente, mientras siga prevaleciendo el criterio de la persona sobre la tecnología, que solamente te puede marcar un fuera de lugar con una precisión casi absoluta, que de todas maneras hay veces que las discutimos, mientras siga el criterio por encima de la norma y por encima de la tecnología del VAR, los errores van a seguir saliendo. Y se van a dar en cada partido. Por ejemplo, la conducción. Ahí es donde yo no estoy. Oye, en lo que ha pasado en esta fecha, y te voy a decir la jugada de Blooming, te digo de la mano... El penal de Blooming y el penal de Guavirá. De Guavirá lo mismo. Te digo una cosa. Nos lo decía el profe Antequera. No hay criterio acá. Aplicado o no la norma. La norma está clara. Cuando te la enseñan, está clara. Te dice al detalle qué cobrar y vos qué cosas tenés que valorar. Y las cosas que se valoraron en ambas acciones, esto ya no es criterio. Estos son errores. Directamente. Hubo un error. Errores de interpretación de la norma. Exacto. Pero, perdón, perdón. Es que ahí yo... Porque la norma es clara y no la aplicaron como era debida. Pero yo le digo algo más. Hay un problema de personalidad. Totalmente, profe. Ese es el mayor detalle. Yo lo he hablado con algunos árbitros. Dicen, el problema radica en que no tienen personalidad muchos de los que están arbitrando. No digo todos. Algunos quieren... Se los come el partido. Exacto. Tenemos los penales, imagino que sí. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Eso no lo podés conseguir, sabiendo todo el reglamento. No lo podés saber. Y sabés qué es lo que a mí me, digamos, me preocupa. Cuando Ernesto explicaba y decía algunos partidos, ese es para mí el punto clave. Si fuese en algunos partidos, si fuese en algunas fallas, está bien. Estás trabajando esas... Algunas fallas van a ir mejorando, desapareciendo, disminuyendo. El problema es que no es en algunos partidos. El problema es que es todo el tiempo. Y casi con todos los árbitros. Nosotros hemos tenido una... Y casi contra todos los equipos. De acuerdo. Por eso no estamos puntualizando que hay una campaña contraria. No, no, no. Eso es importante, Pablo, porque a veces entra psicosis al hincha. Claro. Y lo que hablábamos hace tiempito atrás, porque este tema es recurrente, ¿no? Y yo decía, para mí los árbitros son malos, pero no son delincuentes. Exacto. Y creo que yo me mantengo en ese concepto. Cuando dicen nos robaron, no me parece el término correcto. Obraron mal en el momento de decidir una cosa, pero no lo hicieron porque alguien le está pagando o alguien le está influyendo. O al menos no se ha podido probar y no uno lo puede decir. A todos ricos y pobres o clase media del fútbol boliviano, a todos se les han equivocado por igual. Y el rato que yo sepa eso... Y eso hay que tenerlo clarito para evitar psicosis de persecución en algunos hincha. Chicos, pobres.